¡Hola, tía! ¿Está rojo? ¡Tía! ¡Llissia! ¡Tía! ¿Qué? No hay foto, eh. ¡Yo sé! Hola, tía! ¡Videos! ¡Videos! ¡Hola, viene de gris! ¡Hola! ¡Viene de gris! ¡Qué pelotudo! ¡Euuuh! ¿Cómo es pelotudo? ¿Qué es pelotudo? Nunca finamos un camino a casa. Menos mal. Menos mal que lo lo firmemos. No sé. Hay que salir tantas cosas. ¡Ay, sí! La conversación del kiosco. ¿Qué? No había un puto mantecol con chocolate. Porque cuando quiero una golosina... La conversación de Tole y Mia fue... Yo iba a comprar un mantecol y un chocolate. ¡Gorda! Cuando quieras paramos. Bueno, cuando quiera el kiosco paro. No, Lu, no fue así. Los mantecos los tenés en la cabeza. No, no, no. Dame el malboro rojo. No fue así, pero daría la idea para acordar. ¡No, no, no! ¡Dale un antiácido! ¡Esos son los canameros ácidos que tengo! ¡Claro! ¡No! Ponle otro pancho, flaco. Ponle una parrilla. ¿Qué querés? ¿Vas a comer un pancho? Valeria sola pide mi lanza a las 4 de la mañana. ¡Valeria quiere papafrisa! Sí, sí, sí. O sea, vos comés un pancho y lo comemos todos. Toma, que todo lo ha hecho mezclado, pero de un pancho. No, ni en pedo, gente. No, pará, pará, pará. Valeria se clava un pancho. No le comés un pancho por nada, Valeria. Yo me como un pancho, pero de papafrisa. Yo me como un pancho por nada, dale. ¡Juro! Con papitas. ¿Con papitas? ¡Sí! O no, Vale. Un pancho de suja. ¡Arre! 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 Bueno, te grabás un pancho por nada, ¿vale? Guarda la filmadora, por favor. Es... es poder. Se le baja el prestigio. Bueno, no filmo. Nadie quiere un botón seguro. ¡No! No, no. No, no. No, no. Si, John... ¿Dónde estamos? Ahora vamos hasta tu casa. Usted me despiertan las tapitas, el celular este. Sí, ya sé. Se les lleva a los demás. El 132. ¿Qué? No, no sé, se me cae y la cama. ¿Aunjeto? ¿Cómo por pasar donde? Yo fui a la casa a tomar agua y estoy inundada, boluda. Estamos usando por mi casa, o sea... A mí, déjame acá. Acá que voy a rendir, chau chicos. Voy a rendir los finales. Mi clínica de San Reca ya la bolsa. ¿Está bien? ¿Por qué nos fuimos? ¿Por qué nos fuimos? Vale chicos, ya la música estaba medio oscura. ¡Ah, fuiste vos! ¡Siempre el Sole! ¡Siempre el Sole! ¡El Marco fue Sole! ¡Para que la mierda no me... Perdón, ¿el Marco fue el chancho? ¿Yo o Leo? ¿En qué momento estaba bajo? ¿En qué momento estaba bajo? Esa música de mierda que le gusta a Pedro. ¡Claro! ¡No! Nosotros no escuchamos perfecto. Al final no supimos si la señora vende o no vende. Sí, claro. ¡Ay, a qué gusto eso, chicos! ¡Chau, búscala! ¡Escala! ¡Hola! ¡Ay, la manota de Luciana! Esto lo va a tener que ver... ...de dos... ...de dos... ...de dos lungos. Sí, esto va a salir por Facebook. Con la voz también. Sí. Sí, la mía va a ser la peor porque estoy cerca de la forma. ¡Tira! ¡Tira! Ay, Dios, que nadie tenga más hijos, por favor. Que nadie... ...que tengan hijos que sean sobrinos de estas dos modónicas. Son 38 grados de fiebre, tos compulsiva y... ...desde dos... ...desde dos. Perdón, ¿tos compulsiva o compulsiva? Buaaah. ¿Tos compulsiva? ¿Es compulsiva la tos? Ahí hay una... ...nos pasamos. Es compulsiva la tos. Ma' si tiene cansado los brazos. Mira cómo maneja. Maneja cómo maneja. ¿Pero los brazos? Ay está, qué lindo, qué fino, eh. La verdad, mi novio es un lindo. Buenas tardes, abrazo.